¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy El Vecino y hoy vamos a presentar el Top 3 de regates básicos, parte número 2. Queremos recordarles que esta edición es para todos aquellos que les apasiona el fútbol, para todos aquellos jugadores que les encanta hacer regates, pero no se sienten con la confianza de hacer regates muy difíciles. Aquí les presentamos 3 ejemplos de hacer jugadas o regates efectivas, pero sencillas. Y si tú quieres recibir un cordial saludo de los titanes, no olvides compartir este o uno de los videos con el hashtag titanesalúdenme, solo en Twitter para que puedas recibir un cordial saludo de nosotros en un próximo video. Y bueno amigos, sin más que decir, empecemos con este maravilloso video. Este regate es bastante popular, bastante conocido, que muchos jugadores profesionales le hacen en sus partidos. Estoy seguro que si la ves en este video te la vas a aprender de volada, solo como un tip que te quiero dar es que al momento de dar el toque con la parte interna, lo des de una manera extensa o muy larga, para que así el oponente se pueda ir con la finta de que se nos va el balón, pero en corto, así de volada, lo vamos a recepcionar o jalar con la suela de nuestra pierna no dominante hacia nuestro mismo lado, para que así nos lo podamos llevar de una manera satisfactoria. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, para este segundo movimiento agarren sus gafas, sus lentes de sol, porque este regate es tan deslumbrante que dejará liquidados a sus rivales. Para este movimiento simplemente tienes que hacer muchas pintas, tanto con tu pie derecho y a la hora de hacer como que vas a escapar con el balón, para que justamente en el último momento, cuando te tiren esa patada en rival para quitarte el balón, simplemente eleves tantito con la punta de tu pie fuerte el balón y salgas sin problema alguno. ¡Gracias! 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 Este regate es bastante utilizado en las retas callejeras, estoy seguro que si practicas este pana, te saldrá a la primera. Para este movimiento es indispensable que provoques al rival, para que no te puedas seguir y lo tengas de cerca. Así que amigo, cuando tú quieras el pana, por inercia el pana te va a salir a la primera, porque el rival va a estar desesperado y no va a tener salida, y así va a salir como todo un chaps con este túnel maravilloso. Espero les haya encantado esta maravillosa sección y no olvides apoyarnos con un poderoso like para que podamos seguir con esta increíble sección y así puedan aprender tres regates sencillos en un solo video. Si tú eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte y activar esta poderosa campanita para que seas uno de los primeros en ver nuestros increíbles videos. Y bueno amigos, con esto hemos concluido este poderoso tutorial. Yo soy el vecino y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.